¡Viva! 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 Hay que ver el misterio, mi hijo, y mi aire en una tumba No venga por mi ayuda No hay que abrir con mi cabrillo De vuelta, ya para qué De vuelta, ya para qué Hay todo lo que hay hasta hablar ¡Eso! Y ahora están los cuatro en el lado, todos los cuatro en el lado La termina, movidiza de sinoriza Los lados, los lados, eso, sí, sí, lento, 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 lento Pesito, pesito, bajando la posición de cabeza Ahí vamos, sí, sí Mira, mira, activa la misma con cola ¿Quién quiere cantar con la movida? ¿Quién quiere cantar con la movida? ¿Quién quiere cantar con la movida? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los pecadorianos de corazón Estamos los pecadorianos de corazón Y la vida sin nada con cola Vamos a bailar de vosotros Porque siempre se es músicales de Ecuador ¡Sí, señores! Y la volcaba se es músicales deetiapos ¡ınaví! ¡Des Glenn! Pesito, besitos, lento, 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 lento. Esa más la tristeza invade mi alma, con toda calma dirá mi vida, con el gran ánimo sufriendo tanto por tu querer. Esa más la tristeza invade mi alma, con toda calma dirá mi vida, con el gran ánimo sufriendo tanto por tu querer. Esa más la tristeza invade mi alma, con toda calma dirá mi vida, con el gran ánimo sufriendo tanto por tu querer. Vamos a seguir bailando, estamos haciendo el ritmo de las heridas. Y aquí por supuesto la concubia, junto con el gran ánimo sufriendo tanto por tu querer. Los que estamos en la tribuna, venga. Las familias, amigas, todo el mundo, ¡corre! ¡Ustedes que siempre llevan de nada, venga! ¡No perdimos, mi amiga! ¡No perdimos, no perdimos, no perdimos, con toda calma dirá mi vida. Vuelven lágrimas y siento tanto por tu querer Esta maldad tristeza y no de mi alma Tengo la calma y la vivida Vuelven lágrimas y siento tanto por tu querer Y como pago en este dolor Una copa de vino, una botella de ron Tengo la calma y mi cerveza y garro sabe la verdad Y como pago en este dolor Una copa de vino, una botella de ron Tengo la calma y mi cerveza y garro sabe la verdad Pero aquí fue bueno que quitar la pena Tengo la calma y mi cerveza y garro sabe la verdad Y como pago en este dolor y salen, 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 vamos a empezar esta canción que seguimos con paso a la mitad les vamos a decir que más mujer quería así que se te coge para todos los varones vamos a ir que más mujer quería que casi no dormía que más mujer quería que si aguanto tus contenidas que más mujer quería que casi no dormía por cuidarte con una forma preciosa por cuidarte con un dolor cosa a cosa por cuidarte con una forma preciosa por cuidarte descarado cosa a cosa que más mujer quería que más mujer quería que más mujer quería por cuidarte con una cosa preciosa por cuidarte con una voila en la posta per cuidarte con una joya preciosa por cuidarte descarado cosa a cosa ¡Suscríbete al canal!